Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas, acerca de los vaqueros de Dallas Esto es, Un Minuto con los Vaqueros, y aquí está tu anfitriona, Lady Suárez Hola, yo soy Lady Suárez y bienvenidos una vez más a Un Minuto con los Vaqueros El primer juego de la temporada entre los Cowboys y los Eagles plantea duelos interesantes Uno de ellos es el primer duelo de mariscales entre Dak Prescott y Jalen Hurts El cual reavivará el debate entre rivales sobre cuál de los dos es mejor Por otro lado, veremos el choque entre la ofensiva de Dallas, la cuarta mejor de la NFL hasta ahora contra la defensiva de Philadelphia, la tercera mejor en lo que va de campaña Por último, otro de los choques a ver será entre el apoyador Micah Persson y el mariscal Jalen Hurts El novato de Dallas podría ser el encargado de frenar el juego por tierra de Hurts Sin embargo, queda por ver el rol de Persson considerando las bajas de Dallas en defensa El primer reporte de lesionados de los Cowboys de cara al juego contra los Eagles no dejó sorpresas El receptor Amari Cooper participó de forma limitada en la práctica del jueves, mientras que el profundo En el medio de la presentación del pasado domingo, hay un gran debate entre el rendimiento de Tony Polar y Zeke Elliot Sobre todo en el caso de este último, quien tiene una extensión de 90 millones de dólares y Polar, con su contrato de novato, tiene mayores números en el juego por tierra Para Elliot, eso es irrelevante, ya que los críticos no son las personas que están pagando los cheques Según su criterio, lo que importa es el resultado y salir a ganar No importa si alguien más se destaca sobre otro Todo el vestuario está en búsqueda del mismo objetivo Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América Para más información en tiempo real, visita www.vamoscowboys.com